Y eso es para todas las hechiceras del mundo, nuevecito. Eres hechicera, eso es de maria negra, entras en mis noches, como la luna llena, vienes cuando quieres, y antes de marcharte me dejas hechizado, y no puedo olvidarte. Eres hechicera de mi corazón, nunca dejes de darme tu amor, que mi alma se siente oscura, si no recibe la luz del sol. Eres hechicera, eso es de maria negra, entras en mis noches, como la luna llena, como navidad, me dejas embrujado, no se ve tristeza, si estoy a tu lado, tu cuerpo gritado, como volcán naciente, que comienzan así, un poquito y abajo, lleno de piedra caliente, que comienzan así, un poquito y abajo, lleno de piedra caliente, a que no meta la maria negra, ¡wow! Eres hechicera, eso es de maria negra, entras en mis noches, como la luna llena, como navidad, me dejas embrujado, no se ve tristeza, si estoy a tu lado, tu cuerpo gritado, como volcán naciente, que comienzan así, un poquito y abajo, lleno de piedra caliente, que comienzan así, un poquito y abajo, lleno de piedra caliente, a que no meta la maria negra, ¡wow! ¡Vaya tronco! Y es mi cena de mi corazón, nunca deje de darme tu amor, que mi alma es mucho oscura, si no recibe la luz de tu sol, eres hechicera, de maria negra, ¡mamá! Entras en mis noches, como la luna llena, como una mirada, me dejas embrujado, no se ve tristeza, si estoy a tu lado, tu cuerpo gritado, como volcán lo siente, que comienzan así, un poquito y abajo, lleno de piedra caliente, que comienzan así, un poquito y abajo, lleno de piedra caliente, la que no meta la maria negra, porque ahora la música la pone, ¡wow! ¡Viva! ¡Viva el solano! Pregúntame cómo estoy Y cómo estás Feliz Hechicera, hechicera Quienes cuando quieres como la luna llena Hechicera, hechicera Quienes cuando quieres como la luna llena Hechicera, hechicera Quienes cuando quieres como la luna llena Hechicera, hechicera Quienes cuando quieres como la luna llena Hechicera, hechicera Quienes cuando quieres como la luna llena Hechicera, hechicera Tienes cuando tienes como la luna llena Que comiencen así un poquito y abajo lleno de piedra caliente Que comiencen así un poquito y abajo lleno de piedra caliente Ah pues, que chisme, como le gusta mi ropa ahí Y aquí pa'l parque Que todo cariño para la gente de Manatí Para que sigan Había estado en